Esta semana ha sido el 19 cumpleaños de la hija de la infanta Cristina, Irene Urdangarín, que lo celebró de manera bastante discreta pero con algunas notorias ausencias. Esta semana está siendo muy especial para Irene Urdangarín, 19 años, ya que se trata de la semana de su cumpleaños, el segundo siendo mayor de edad. La hija de la infanta Cristina, 58 años, y de Iñaki Urdangarín, 56 años, ha cambiado la enorme celebración que pudo tener el año pasado para dar paso a sus 18 años a una velada íntima y discreta junto a sus familiares y amigos más allegados. Esta tuvo lugar en la capital, exactamente en la zarzuela, siendo especialmente llamativa una ausencia, la de su abuela, la reina Sofía, 85 años, que tenía un especial motivo para perderse el cumpleaños de una de sus nietas. El motivo de la ausencia de la reina Sofía en el cumpleaños de Irene. Aunque se trataba de una semana donde varios miembros de la Casa Real Española tenían diferentes quehaceres, muchos de ellos consiguieron sacar un hueco para poder celebrar con la joven en este especial cumpleaños. Entre los invitados destacaron Juan Urquijo, gran amigo y posible pareja de Irene, y la madre de la cumpleañera, que se encontraba estos días en España, por lo que no quiso perderse el cumpleaños de su única hija. La infanta tenía un acto de la caixa en Barcelona, que aprovechó para bajar a Madrid y poder comer con ella. Aunque Irene tuvo a gente como su madre apoyándola y celebrándola, ha sido muy comentada una de las grandes ausencias en esta velada, ya que su abuela materna, la reina Sofía, no estuvo junto a su nieta. Al parecer, según comentan desde Vanitatis, la reina emérita se encontraba de viaje en Arabia, por lo que le fue imposible estar con su nieta, a la que seguro visita nada más volver a nuestro país. Pero esta no fue la única persona de la familia que no pudo hacer acto de presencia, destacando también mucho la ausencia del rey Felipe VI, 56 años, que no pudo conseguirlo debo a su apretada agenda. Otras notables ausencias en el cumpleaños Lamentablemente para la joven, estos no fueron los únicos miembros de su familia a los que les fue imposible poder estar junto a ella. Su hermano Miguel, que al parecer vive en Zarzuela con la joven y la reina Sofía, tenía una serie de motivos personales que le hicieron difícil poder estar junto a su hermana ese día, tal y como señala el citado medio. Aunque seguro que Irene echó en falta a todos ellos, al menos pudo celebrar sus 19 años con la infanta doña Elena y su hija, Victoria de Marichalar, 23 años, que felicitó a su prima con una foto inédita que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Ya que en esta desvelaba cuál era la cuenta de Instagram oficial de Irene, algo que hasta ahora no conocíamos, y que podría hacer crecer mucho sus seguidores. La otra celebración para Irene En cualquier caso, esta no habría sido la única fiesta de cumpleaños que Irene ha podido experimentar en los últimos días, ya que el pasado domingo tuvo lugar otro almuerzo cerca de la Zarzuela donde tuvo muchos más invitados. A esta velada sí que pudo acudir la reina Sofía junto a su hermana, la princesa Irene, además de estar presente Pablo Urdangarín, uno de los hermanos de Irene, que acudió junto a su novia, Johanna Zott. Se trató de una comida muy íntima y familiar, celebrada tras asistir a misa, una cita que disfrutaron mucho gracias a que pudieron reunirse todos juntos, algo que no siempre logran llevar a cabo. El citado medio afirma que sus fuentes les han asegurado que se trata de una familia que intenta llevar una vida normal dentro de su contexto, y que se relacionan entre ellos como cualquier otro, queriendo hacer bastante hincapié en la relación totalmente natural, y normal que tienen entre los miembros de la familia real. ¿E Iñaki Urdangarín? Alguien que no estuvo presente en ninguna de estas citas fue el padre de la joven homenajeada, ya que será la propia Irene la que viaje hasta Vitoria, donde vive actualmente el exjugador de balonmano. Para llevar a cabo una nueva celebración con este, y suponemos que con la pareja de su padre, Ainhoa Armentia, a la que ya conocen todos los hermanos Urdangarín, y con la que tendrían una relación bastante cercana y cordial. En cualquier caso, suponemos que esta posible celebración en el País Vasco se llevaría a cabo de manera privada ya que, aunque todos son personajes públicos, siempre intentan mantenerse en un discreto segundo plano, alejados de los focos y de los titulares. Esto ha sido algo a lo que ha tenido que hacer frente Irene en los últimos meses, desde que se descubriese su posible relación con Juan Urquijo, hermano de Teresa, la mujer de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.